Creo que fue una charla magistral de tres colegas magníficos, como Pablo Pes, Fernando Tapia, Álvaro Valeriani y también de Ignacio, el gerente de Enjoy. Pero bueno, en el caso de Pablo, de Fernando y de Álvaro Valeriani, nos une prácticamente a haber iniciado a trabajar en la actividad turística desde que éramos adolescentes, entonces eso tiene un valor agredado y en el transcurso de la vida, ver lo que han crecido estos grandes amigos y grandes profesionales y sus trayectorias, las cuales las hemos compartido a lo largo de la vida, creo que es muy importante y ver una sala llena y poder compartir las experiencias de ellos respecto a lo que fue las enseñanzas que dejó esta pandemia para el rubro hotelero y bueno, lo que se espera de aquí en más, creo que ha sido muy importante para todos y de alguna manera también muy sensibilizador. ¿Ese fue el principal objetivo? Sí, ese fue el objetivo, el Ministerio de Turismo está acompañando este ciclo de charlas magistrales con distintos profesionales y diferentes temas en la actividad turística, creemos que es importante, es importante volver a vernos las caras y a juntarnos, ustedes saben que la semana pasada tuvimos actividades muy importantes aquí en Punta del Este, también en Colonia del Sacramento y bueno, seguimos organizando muchísimas actividades que tienen que ver con lo académico, con talleres, involucrando también algunas cosas que, algunos talleres que vamos a hacer incluso con la Organización Mundial del Turismo, con las OGD de todo el país, porque es muy importante, es muy importante estar presente en todo el territorio, es muy importante que haya gobernanza en los diferentes territorios, es muy importante el apoyo del sector público, pero en definitiva tenemos que tener empresas fuertes porque, como dice siempre el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, y como estamos convencidos que así es, los negocios los hacen los privados y es importante tener empresas y privados fuertes que acompañen y que puedan hacer negocios para que esta actividad turística en el Uruguay siga haciendo lo importante que es. Por eso en junio va a haber una tercera charla magistral en Salto. Sí, va a haber en Termas de Arapey, es una charla referida al sistema de aeropuertos del Uruguay, así que pensamos que va a estar muy bien también.